En la radicción de Villa Mercedes del Diario de la República, tenemos un servidor en las computadoras donde guardamos los archivos que generamos día a día. Es una costumbre tácita, implícita, que cada vez que alguien nuevo se suma a trabajar con nosotros, crea una carpetita con su nombre en ese servidor. Pero hay una carpeta en común, que es una de las que más usamos cotidianamente. En ella colocamos los archivos y fundamentalmente las fotos que vamos a utilizar en las páginas de cada día, que luego se imprimirán y llegarán a toda la provincia. Esa carpeta, la que usamos a diario, que está desde mucho antes que yo trabajara, no sé quién la creó, pero ahí está, inamovible al paso de los años, al paso de periodistas y fotógrafos, esa carpeta tiene el nombre Chiche. Su omnipresencia en las calles hizo de él un todoterreno, un ojo filado que sabía clavar el puñal del clic de su cámara. Y se volvió así, en un sinónimo de esta ciudad, un personaje que estaba siempre en el lugar y el momento adecuado. Decir que era fotógrafo quizás sea minimizar su trabajo. Más bien fue un coleccionista de recuerdos, que buscó las riquezas de cada momento hasta formar su propio tesoro. Su partida nos tomó por sorpresa y dejó totalmente incompleta a esta ciudad, que extraña a uno de los personajes que más la recorrió y más la amó. Chiche seguirá viviendo en sus fotos y en los recuerdos, en las anécdotas de los colegas, cada vez que las redes sociales nos traigan de vuelta alguna de sus postales. Y lo seguiremos nombrando cada día, cada vez que empecemos a armar el diario de mañana y tengamos que guardar nuestras memorias en la carpeta que se llama Chiche. Gracias. 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 Gracias.